Bloomberg publicó hoy el índice global de miseria, en el que entre los primeros 10 lugares se encuentran 3 países de Latinoamérica. Para hablar al respecto nos enlazamos al buro de Bloomberg en Washington D.C. con Catarina Zaraiva, quien tiene los detalles. ¿Qué tal Catarina? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntanos qué es lo que mide específicamente este índice de miseria económica y cuáles son los puntos que tú consideras sobresalen de este ranking del año 2016. Sí, el índice se recopila sumando la inflación y el desempleo de cada país. Entonces, fue una cosa que fue inventada en 1970, que era una época de inflación alta. Y, disculpa, inflación y crecimiento bajo y desocupación alta. Nuestro índice de miseria incluye estimaciones para 2016, entonces es una previsión para este año. El nivel de un país en el índice indica la miseria, entonces cuanto más alto, más miserable es la economía. Este año en el tope del ranking está otra vez Venezuela. El año pasado también estaba, era la economía más miserable. Los economistas en nuestra encuesta estiman que Venezuela vaya a tener inflación este año de 152% y desempleo de 7.7%. Entonces, esos juntos crean un nivel en el índice de 159.7. Otros países en nuestro índice miserables son Argentina, Sudáfrica, Grecia y Ucrania. Bien, Catalina, cuéntanos qué posición ocupa México en este índice. Sí, México ocupa una buena posición en el índice. Nuestro índice incluye 63 países y México tiene un nivel más bajo que 43 países. Su nivel es de 7.4 y eso incluye inflación prevista de 3.2 y desempleo previsto de 4.2. Entonces, esos números son muy buenos para una economía emergente y el desempleo previsto es más bajo que lo de los Estados Unidos, que es de 4.8 para este año. Yo creo que a pesar de tener crecimiento un poco más bajo y precios de petróleo bajos que también están afectando la economía negativamente, un consumidor mexicano fuerte está ayudando la economía y es una economía que está muy buena en la región sudamericana. Es una de las más fuertes economías. Sí, sin duda el consumo interno es lo que ha fortalecido nuestra economía. ¿Cuáles serían los países que tuvieron el mejor performance macroeconómico en este índice? Sí, los países con niveles más bajos, o sea, los países, las economías más saludables, son Tailandia, Singapur, Suiza, Japón y Taiwán. Tailandia tiene unas circunstancias un poco especiales porque ellos calculan el desempleo de una manera un poco diferente que el resto del mundo, pero continúa, permanezca en la mejor economía como el año pasado también. Suiza es un caso un poco diferente también porque es previsto tener inflación negativa o los economistas creen que los precios van a bajar este año, que no es un buen sinal para la economía, pero continúa a tener desempleo muy, muy bajo. Bien, pues muchas gracias por tu reporte, Catarina Saraiva, desde Washington, D.C. Y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, pasamos a otros temas.